Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Nuevamente con ustedes, con mucho gusto, con mucha alegría, los saludo y les deseo que estos días de inicio de año estén llenos de la presencia del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 43 al 51. En aquel tiempo, determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe, le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te di cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Preguntando en una encuesta, de esas que no aparecen en la televisión ni en los periódicos, ¿Cuál era el obstáculo más grande que las personas tienen para ser felices? Las respuestas nos dejaron a todos sorprendidos. Mientras los encuestadores esperaban que las dificultades para ser feliz fueran en orden de los bienes, el dinero, la salud, la casa, un gran porcentaje de las respuestas se encaminó por el sendero de las relaciones. Y la principal dificultad para ser feliz aparecía en el corazón lastimado por una mala relación. Con diferentes nombres, deseos de venganzas, complejos por malos tratos y violencia, resentimientos, odios, complejos de inferioridad. Aunque nos resistimos a aceptarlo, muchos de nuestros motivos interiores para actuar están relacionados con nuestra experiencia de vida en el contacto con los demás. La Carta de San Juan, en el pasaje de este día, hace una serie de afirmaciones que nos llevan a reflexionar sobre la esencia de la persona y la esencia del cristiano. Entremezcla el amor y el odio como motores de nuestras relaciones. Nos recuerda Caín, que motivado por el odio mató a su hermano Abel. Y ciertamente, en lugar de calmar su corazón, se encontró lleno de más angustia. Este primer pecado es símbolo y señal de todos los pecados que cometemos en contra de los hermanos. Rompemos la fraternidad por envidia, porque somos diferentes, porque no aceptamos al hermano. El odio es asesino, el odio es criminal, no solamente para las personas que reciben el mal en agresiones, violencia y ataques, sino para la misma persona que permite que aniden su corazón, pues le causa grave daño. Superar los resentimientos requiere poner el corazón en manos de Jesús y ante sus ojos. Solo aceptando seguirlo y dejarnos sanar por él, podremos superar esas ataduras que nos esclavizan y que muchas veces provienen de quienes más queremos, la familia, el maestro, el hermano. Heridas que ha causado sin pretenderlo, pero que ocasionan graves resentimientos. Como Felipe, como Natanael, acerquémonos a Jesús que puede descubrir el interior de nuestro corazón. Con ellos también nosotros podremos exclamar, hemos descubierto al Mesías.